¿Qué es la venta de personas? Las ventas pasadas hasta el siglo presente se prestan de muchas otras formas. Trata de blancas, esclavitud, servicios sociales, inclusive servicios comunitarios. Pero creo que ya mucha gente se está preguntando ¿Qué es la venta de personas en la Deep Web? En lo personal yo creo que es un tema de mucho morbo, pero bueno, hay que explicarlo, no tengo ningún problema sobre ello, así que vamos a la explicación. Vemos como definición a la venta de personas que consiste en el secuestro, el traslado o la acogida de seres humanos por medio de la amenaza, la violencia u otros mecanismos coeritivos. Las estadísticas indican que la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa, por detrás del narcotráfico y del tráfico de armas. La ONU afirma que cerca de 2 millones y medio de individuos son víctimas de este flagelo en todo el mundo. Toda esta información de trata de personas se encuentra principalmente en el nivel 4 de la Deep Web, o sea, la Charted Web, donde nosotros podemos encontrar Hard Candy, Onion IV, Hidden Wiki, Candy Cane, entre otras cosas, en lo personal, para nada interesantes. ¿Qué es lo que se puede hacer para solucionar la venta y trata de personas en Deep Web y Hidden Wiki? Principalmente jamás entrar a los enlaces que veamos que digan Hard Candy o Jailbait, ya que estos sitios están enfocados principalmente en pederastia y trata de menores. Por no decir que entrando en estos sitios nos podemos llevar a una muy mala sorpresa con diferentes tipos de seguridad pública y de seguridad cibernética. Sin más que decir, yo creo que la principal solución es tener muchísimo cuidado a la hora de estar navegando en Deep Web o sitios parecidos como Darknet y Freenet. Esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, un me gusta, un comentario, una suscripción para más y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!